Mundo 7, señoras y señores, bienvenidos una vez más a Super Mario 2D Land, un hack de Mario World. Y tuvimos el mejor comienzo posible. Hubiese sido más triste si me hubiese caído por la plataforma en vez de tomar daño por un enemigo. Así que, no fue tan vergonzoso. Música de Mario 64 decía que era como un bosque, bueno, tiene toda la pinta de ser un bosque. De hecho, es un bosque. De repente el juego no me deja saltar, no es primera vez que tiene este problemilla. A ver si con el tubo pudiese matar al fueguito. Bueno, el fueguito desapareció. Aquí por acá abajo, me imagino que otra moneda más. Ah, ya habíamos lidiado con esto antes. Muchas vidas extra. Y muchas monedas también, en caso de que hubiese interesado. No me deja saltar. Se supone que yo pensaba saltar mientras me agachaba. Antes ese tipo de técnica me salía todo el tiempo muy fácilmente, pero como que... Le cuesta responder el juego al hecho que salté. Ah, bueno, por lo menos uno puede pasar por entre medio de los troncos. Se facilita un poco el tema, creo yo. Ahora bien, escaleras en un bosque, eso sí que es raro. Ya tengo todas las monedas, muy rápido. De hecho, el final de la etapa fue muy rápido. Anticlimático de nuevo. Otra etapa. No puedo revisar cuántas etapas hay en cada mundo. Bueno, se supone que hay cuatro etapas regulares más en castillo. Se supone que este es una referencia a uno de los juegos de Virtual Boy. Mario Land de... Wario Land, perdón, de Virtual Boy. Es un juego que... Que puedo jugar en el emulador, pero aún así como que no... Todavía no me animo a jugarlo, no sé, no me llama demasiado la atención. Wow, puedo pasar por uno de los tubos gigantes, eso sí que no lo sabía. Y la música, así como pasó en un par de episodios anteriores... Como que toma el MP3 directo. Insisto, el MP3 es una forma de decir, básicamente, que... Ah, ya, estos son espinas reales. Y esto es un tubo real. Es como un laberinto, ¿no? Parece que sí. ¿Soy yo? Estoy empezando toda la etapa de nuevo. Bueno, en fin, tomaron la música original de... De las cavernas de Donkey Kong 3. No es una readaptación de sonidos para Mario World. Espérate, ¿qué hay por acá? Esta parte no la chequeé. Ah, ok. Esto es para la salida secreta. En caso de que estuviese interesado. Como no lo estoy, vamos a seguir avanzando. Y, de hecho, había avanzado bastante. Ahí ha llegado al checkpoint. A ver si hay algún power por acá. O sea, es una especie de referencia al mundo gigante. Pero, claro, con... Con las paletas de... Del juego de Virtual Boy. Llamativo, por decirlo menos. Creo que ya hemos agarrado tres monedas de las cinco. ¡Wow! Bueno, y que estas... Estas... Cosas... Reemplazan a... A los pilares... Con espinas de los castillos. No, tiene toda la cara de que esta cosa me va a aplastar. Quizás no. Otra moneda más. Creo que nos está faltando una. Ten cuidado. Voy a esperar acá. Es lo mejor. ¿No estamos en peligro por acá? Creo que no. Por ahora todo bien. Pensaba que la moneda estaba abajo, pero no. Estaba arriba. ¿Alcanzaré? Debíais alcanzar. Asaltar acá primero. Y después acá. Me voy a hacer paciente acá porque... Esto se ve peligroso, por decirlo menos. ¡Wow! Y el Goomba desapareció. Se lo tragó el Pilar. ¡Egg! Entremedio, por favor. Gracias. De hecho, el suelo perfectamente te puede indicar dónde está... A salvo. Creo. Estamos. Ya tenemos 150 monedas. No es una mala cantidad. ¿Un jefe acá? Suena que esta es una etapa regular. Es uno de los... Koopas con cara de Mario que aparecen una vez que... Uno pasa el mundo especial en el Mario World original. ¡Egg! Y eso que me estaba agachando. Y así todo como que me paralizó. Y no recibí el proyectico de la ola de fuego. Ya, se ve que el jefe toma mucho daño. Muchos... Muchos hits. El único problema que tengo en este hack es que no hace que mis... Los poderes que tengo guardados aparezcan solos. ¿Te vas a morir algún día o no? Me pregunto. Es una duda válida. Ya le he dado como... Qué sé yo. Diez veces prácticamente. En fin. Ya murió. Sí. Es el pequeño problema que tengo en el juego. Que no... No hace que mis... Ítems aparezcan. Sí. Son cuatro etapas más del castillo. No aparecen después de que unos lo hacen chico. Fíjense ahí. Hay... Un espacio donde no hay moneda. Claramente hay un power up ahí. O pensaba una vida tal vez. Pero no. Como es el principio de la etapa... Da toda la impresión de que... Sería un power up. Nada más que eso. ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué no se me ocurre grabar apenas termino una etapa? Ah, será el último hit. No hay problema. Solo perdimos unos segundos. Nada tan grave. Ahora sí. Grabamos. Volvimos al bosque normal. Con música de Mario 64. ¡Ah! Ah, es Lakitu con... Ya, lo maté por lo menos. No sé si irá a reaparecer, pero ojalá que se demora un buen rato. Nada. Por aquí. El Lakitu que tira... Los... Esas caparazones verdes. Que son... Ultra precisas. También... Sabía que había un power up ahí. Insisto. Por el... La forma en la cual las monedas están... Dispuestas. ¿Por qué había... Ah, tanta bola de fuego por la mierda? Uno piensa que puede alcanzar saltando normal, pero no. Tenía que haber un... Bloque escondido y después... Y así todo uno no... No puede alcanzar... Fácilmente la moneda. En fin. Pasé. Sin recibir daño, por lo menos. En este intento. Sí. Tenía toda la cara que había... Se podía acceder por el tubo. Y... Otra moneda más. Nos queda una. Las he estado contando. A veces me da por concentrarme. Bueno, ven. Era la quinta. Simple. Bastante simple etapa. Bastante corta. Y bueno. De hecho, salí ganando con esto. Porque si bien perdí mi power up. Ahora tengo... La posibilidad de tomar dos... Hits adicionales. No cuenta de que no importa. Porque ya pasa la etapa. Como que hay ciertas etapas que se ponen... Muy largas. Y otras que son extremadamente cortas. Ha sido como mitad y mitad. Hasta ahora. ¿Qué hay por aquí? ¿Tendrá que volar? Bueno. Ya no puedo. De hecho, tengo que escalar. Sí. Así que voy a explorar todo. Como el sector aquí... ¿Cómo se supone que puedo acceder a la parte de arriba? Bloques escondidos. Se me ocurre. Bueno. Creo que el juego espere que vueles. Ya. Entonces, qué raro. Los enemigos no me van a ayudar. Por supuesto. ¿Sabes qué? Vamos a pasar la etapa desde el principio. Y esta parte no es problema. Lo primero que vamos a hacer, sí, es matar a todos los enemigos. Creo que hay un power por ahí. Una flor. Y con eso ya... Ah, había un bloque escondido de todas maneras. Pero hay que encontrarlo. Hay que saber encontrarlo. Ya. Tiene un poco más de sentido. Insisto. No creo que este es el tipo de juego que requiera tener un power. Ni siquiera para una salida escondida. Ni siquiera para un secreto. Y mucho menos para simplemente pasar la etapa en forma normal. Sería una ridiculez, creo yo. Mucho bloque escondido ya se va a tornar muy común y fastidioso. Por lo menos ya tengo una moneda. Tenemos dos. A ver si alcanzo. Podría volar. O bien podría saltar. ¿Qué por acá? Sí. Sospechaba que había un bloque escondido adicional en ese lado. Otra moneda más. Lo cual me hace pensar de que esta etapa va a ser muy corta. Veamos. Yo creo que tener dos flores no es una mala idea. Sino que muy por el contrario. Considerando la calidad de enemigos. Me parece que tengo que estar arriba del tubo. No me extrañaría. No. Creo que no. Ahora que lo pienso mejor. Como que no vale la pena. Está justo al medio. Tengo que explorar los dos lados. Lo voy a probar que haya monedas especiales en los dos lados. Me quedan dos. Tengo que explorar los dos lados. Eh. Bueno. Como no mate a las tortugas debiesen reaparecer. Así que vamos a empezar desde este lado ahora. Me quedo una sola. Que a la larga también estoy usando la moneda como una especie de indicador de cuánto me falta para terminar la etapa. En cierta forma. Lo uso para quedarme en ese sentido al menos. Ah, me caí por donde estaba la escalera. Eso sí que es raro. Voy a ser un poco paciente. Un poco extraña la etapa. No sé. El tipo de etapa en sí es medio extraño para mí. Muchos bloques. Como que no me gusta demasiado esto. Y la última moneda se está haciendo mucho esperar. Demasiado. Ahí está. No es tan difícil de obtener. De hecho este es el final de la etapa. Lo más probable. Insisto. Es un poco extraña la etapa. Vamos a grabar porque no hubiera bajado un buen rato. Y claro. Si llego a perder. Por caerme en un precipicio. De hecho perdí bastante tiempo explorando. Así que claro. La etapa en sí era corta. Pero claro. El hecho de querer agarrar todo. ¿El castillo final? ¿Es este el castillo final? ¿O sea no hay mundo 8? Señores. Tal parece de que. Hoy podría ser el último episodio. Si me apuran. No me digas que necesito. Espérame un poco. Ah, esta es una salida alternativa. Mis peores sospechas. Ah, perdón. Ok. Estaba empezando a asustarme de sobremanera. Aún está latente esa posibilidad de que aparentemente. Esa. Esa cerradura que vieron hace un rato. Era simplemente. Muy bien. Ahora ya no puedo agarrar la moneda. Si, no. Si puedo. Si puedo. Si puedo. Tenía miedo de que esa cerradura me pidiera todas las monedas. Lo cual no sería extraño. Necesito 3 llaves. Para llegar al jefe. Ok. Me volvió el alma al cuerpo un poquito. Segunda. Segunda llave está aquí mismo. Qué raro. ¿Puedo matar a este Thwomp? No, sería demasiado si pudiera. Antes de hacer nada. Vamos a activar la siguiente. Pero se fijaron que había una llave al principio. Que no es este sector. Es otro. Puede ser una salida secreta. Quién sabe. Ah. ¿Volvimos acá? ¿Se puede obtener otra llave? Sí, se puede. Vengan con popa. Esto es raro. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? A lo mejor la repetiría en la drede. Ah. ¿Se fijaron? Parece que necesito traer 3 llaves al mismo sector. Pero sin cambiarme de lugar. Ah. O sea. Voy a necesitar las 3 llaves. Pero espera un poco. ¿Cómo se supone que puedo traer 2 llaves hasta acá? Eso es raro. ¿Hay algo por aquí arriba? ¿No? Lo dudo mucho. Tengo otra teoría. No, no puedo. O sea. Se supone que hay una táctica. Una técnica para poder. No, no puedo volver por aquí. ¿Puedo empezar la etapa de nuevo? Ah, no. Este es el mismo lugar de antes. Estamos en las mismas. Esto se tornó muy interesante. Muy, muy interesante. Es que no sé. No creo que tenga que llevarme 2 ítems al mismo tiempo. Lo que estoy pensando sí es que... ¿Dónde está el piso, checa? En fin. Estoy... A ver, ¿qué es esto? Ah, el mismo lugar. Claro, y tengo que traer toda la llave de nuevo. Un P-switch. Ya, la otra teoría que tenía era de que el P-switch por ahí activaba algo más aquí atrás. Una puerta o algo así. Activa monedas. Bueno, ¿alguna puerta secreta? ¿Alguna ayuda de algún tipo? ¡Ajá! O sea, las 3 llaves estaban en el mismo lugar. Perfecto. Bueno, aquí el P-switch no tuvo nada que ver en que yo encontrara la última llave. Es como que... O fue diseñado para engañarte de esa manera, o por ahí está incompleta un tanto la etapa. K. Rool. Cierto que tenía la ayuda de K. Rool. Claro, no había ningún Kremlin vimos en todo el juego, pero sí peleábamos contra K. Rool. Esta batalla para mí no es nueva. He visto esta boss battle, esta batalla en Brutal Mario. Recuerden que hice Brutal Mario, creo que este año, a principios de año, en el canal de Romhacks. Chilean Retro Gamer 5. Ustedes ya saben mi lista de canales si lo quieren echar un vistazo. Hablando de eso, esperen eventualmente que haga episodios de la serie Non-Series Gaming. En otras palabras, es como... Es una especie de live stream, pero pre-grabado. Video de larga duración. No solamente en este canal, sino que en los otros también. Ah, cierto. Si estas cosas me ponían más lento. ¿No se puede volver a la normalidad? No. Y ni siquiera tomando un golpe. Es como que estoy cagado por el resto de la vida. No, no estoy. Pero el efecto dura bastante rato. Lo suficiente para matarte. Yo recuerdo que esta etapa, o esta batalla, no era tan difícil. Sí, salte de antemano. Fue un error mío. Ah, no me digas que... Perdí progreso. Claro. Yo no grabé después de que... De que me atacó con esa cosa que te pone más lento. Vamos a ser pacientes. De hecho, este es como el principio de la etapa, prácticamente. No había grabado en un buen rato, entonces. Vamos a grabar por cada golpe a partir de ahora. Vamos a aumentar el mismo error. Claro, ahora lo voy a hacer de nuevo. Como la segunda fase en la que empieza ahora. Igual es difícil de evitar esto, ah. Ahora lo conseguí, pero... Igual es un poquito complicado. Poco de espacios. Bueno, si el castillo que viene es el último, a menos que requiera todas las monedas y todo eso... Aquí es donde me había quedado estancado. En una vez solo terminamos hoy. No. No importa que me mueva. Si dejamos pasar un buen rato, perfecto. Ahora sí, volvemos a la normalidad. Y vamos a grabar. Ah, tengo espacio para moverme, no hay problema. En el juego original, me acuerdo que Rural se acerca cada vez más y más, pero aquí se aleja. Entonces hay espacio para poder moverme libremente. Ah, le di. Por detrás. Sí. Ese era el último golpe, sí. Lo sospechaba. Y doble fanfarria. Bueno. Sumo que está bien. Ahora, ¿qué? ¿Qué pasó con esa como cerradura del principio? Todavía me llama la atención. En fin. ¿Qué es esto? ¿Castillo de Bowser? Sí. No es un castillo. O sea, sí, sí es el castillo, pero es el mundo del castillo de Bowser. Y tiene dos formas de acceder a él. Pero un poco. No, no creo que dependa del lado en el cual uno provenga. No, no creo que tenga que ver con eso. Pero me llama la atención. En fin. Yo creo que es un buen momento para que yo termine el video. Y, bueno, en el próximo capítulo vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, se supone que... Ya, estoy empezando a revisar. Claro, tendría que pasar esas cinco etapas. ¿Por qué dice mundo 8? Ah, claro. Es el mundo 8. Pensé que estaba en el 6. No, estaba en el 7. Entonces, después que accedaste al tubo que está arriba a la derecha, podría reaparecer desde abajo y jugar cinco etapas más. Lo cual no me extrañaría. Y otra teoría que tengo es que, dado que son 10 etapas, en teoría, debiesen ser 10 etapas muy cortas. Bueno, vamos a revisar eso. En vez de especular, lo vamos a jugar y dilucidar todos estos pseudo-misterios impuestos por mí en el próximo video. Gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!